WhatsApp incorpora comunidades, drones especializados vigilan la CDMX y hablamos sobre el juego Candle Night. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 3 de noviembre de 2022. En México se presentó la Unidad Especializada en Inteligencia e Investigación con Aeronaves No Tripuladas, mejor conocida como Unidad Águila. De hecho, Unidad contará con seis drones Matriz 300RTK, los cuales cuentan con batería para una autonomía de 30 minutos, tienen cámaras térmicas y nocturnas y se manejan desde dos estaciones de control que reciben en tiempo real audio y video capturado por los drones. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sus fines son de investigación y prevención. Meta dejará de usar a humanos para la selección de noticias de Facebook y estas labores irán a los algoritmos. La sección de Facebook News es una sección que en algunos territorios muestra noticias locales e internacionales destacadas. La mayor parte ya está seleccionada por un algoritmo, pero la sección de Historias Destacadas era curada por periodistas de la aplicación Update por Axel Springer. Los cambios entrarán en vigor a inicios de 2023. Google abrió a un público limitado su generador de texto imagen Imagine. Podrá realizar dos tipos de solicitudes limitadas en la aplicación AI Test Kitchen, la cual usa el modelo de texto de Google conocido como Lambda, el cual un ingeniero creyó que había cobrado conciencia, así que úsale con cuidado, por favor. Con un modelo, que es el City Dreamer, podrás generar elementos para una ciudad relacionados con un tema, como un color, un sabor o una textura. Y City Dreamer creará los modelos similares a los que se ven en SimCity. Por otro lado está Google y en este podrás crear monstruitos. Tú seleccionas el tipo de material como el barro, el plástico o la felpa y después le asignas un tipo de vestuario. El modelo generará a la similar a un monstruo incorporado de Pixar, le dará un nombre y podrás jugar con esta y hacerla bailar. Se desconoce si y de qué manera Google permitiría la disponibilidad al público en general de estos modelos. TikTok actualizó sus políticas de privacidad en Europa para indicar que el personal ubicado en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Israel, Singapur o China podrá acceder a los datos de los usuarios europeos, los cuales seguirán siendo almacenados en Singapur. De acuerdo con la jefa de privacidad en Europa, Elaine Fox, esta información estará sujeta a una serie de controles de seguridad y protocolos de aprobación robustos, usando métodos aprobados por el Reglamento General de Protección de Datos. Esta nueva política entrará en vigor el 2 de diciembre. Pasamos a la noticia más importante del día y es que WhatsApp lanzó la función de comunidades, en donde ofrece más herramientas para conversaciones grupales estructuradas. Las comunidades permiten hasta 1,024 participantes, incluyendo al administrador, y ofrecen controles de administración, subgrupos, compartir grandes cantidades de archivos y videochats de hasta 32 participantes. Podrás acceder a una comunidad solo por invitación y no se podrán ver en las funciones de búsquedas o de descubrimiento. Los administradores de chats grupales actuales pueden migrarlos a una comunidad. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la entrevista, pero antes de hacerlos déjanos una calificación, por favor, de 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcast o like en YouTube, que no te cuesta nada. Este sábado, como parte del Festival de Cine de Terror Mórbido, en colaboración con Ventana Sur, se montó el showroom de Maquinitas, para conocer varios juegos desarrollados por talento latinoamericano. El día de hoy te comparto una charla que tuvimos con Alberto Ruco Becerra, programador en Dragma Studios, quien nos platicará sobre Candle Night. Soy Alberto Ruco Becerra, soy el programador de Dragma Studios. Hacemos un estudio que venimos de Yucatán, de Mérida, Yucatán, y estamos presentando acá en Mórbido el Candle Night. Eres un caballero que despierta en un castillo como totalmente destruido y los vas a ir explorando y descubriendo más o menos qué le pasó y por qué estás vivo, encendido, por qué tu vela se encendió. Tomamos bastante inspiración en los juegos como de los neoyentas, siendo como Megaman, Castlevania, Metroid. Lo que más resalta es Castlevania, por nuestro ambiente tétrico. Más o menos Megaman, que vamos encontrando cosas y nos vamos haciendo más, con más habilidades y con distintos pozos durante los mapas. Queríamos hacerlo más, como que más difícil, más enfocado al combate, pero eso fue de lo que más nos estuvo. Fue como que el mayor reto de, ok, es difícil pero es frustrante y siempre nos decían, sí, es muy frustrante. Y entonces como que tuvimos que rediseñar todo el juego. Y supongo que eso fue como que la primera lección más importante de, no sale toda la primera. Seguimos en desarrollo, pero ya tenemos un demo. Ya nada más es refinar detalles, acabar los niveles que tenemos planeados. Se va a encontrar en Steam. En Twitter estamos como arroba dragmastudios. También tenemos nuestra página, dragmastudios.com. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar más sobre el desarrollo de juegos en México, revisa nuestro episodio 241 en donde hablamos con Rogelio Alvarado sobre Beyond the Nightmares. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos viendo en el siguiente programa y deseo que tengas un genial jueves. ¡Gracias!